Oscar de Dijons Muchas felicidades Un día inolvidable porque no siempre se cumple 15 años Suleyma que disfrute de esta Su fiesta, de esta su celebración Y mil gracias a nombre del conjunto Río Grande Atención 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 Desde este momento Nos apoderamos de todos tus sentidos Todos tus sentidos Ahora nos perteneces En lo que estás a punto de vivir No se repetirá en toda tu existencia Una trayectoria impecable Generación tras generación Ha vivido con su música ¿Cómo es posible? Yo no sé Cómo se atreve A presentarse acaso usted Está demente Música hecha del pueblo Y para el pueblo Un caudal de éxitos que gracias a ti Ya forman parte de nuestra historia musical Y de tus recuerdos Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Con un montón de cartas A mí se dirigió Más allá del ordinario Más, más, más Más allá de lo que te puedas imaginar Recorriendo cada rincón de México Y Estados Unidos Apoderándose de las fronteras Desde San Lorenzo Río Grande Zacatecas, México Ahora llega para desbordar su música Y que nunca olvides este día Grande entre los grandes Y llegando a la iglesia Murió Fausto Ben Prepara tu sentido Porque no quiero Que estés en mis brazos Soñando con él Por eso prefiero perder Y como suena el rumor Siéntate la europa Lentamente Quiero amanecer contigo Porque ya está aquí Sabe tú Pero yo estoy que no Me soporta ni el aire Lo que estabas esperando ¿De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo? Para cantar mi corrido, señores Quiero que me den un trago Río 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 Grande Con punto Río Grande Oscar de Jons Río 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 Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme junto a mi santo Desformaste mi tristeza, la alegría Tú me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y te gozó de su amor sincero Y que nunca me ha existido una igual Estoy seguro que eres tú, el amor de mi vida Haz por existir, vivo toda mi vida Quiero pasar hasta dos Estoy seguro de que eres tú, un ángel Que eres tú, Dios te ha encantado Haz por existir Es por existir, feliz, nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació con solo beso de tu lado Y el sentimiento de amor nació con solo beso de tu lado Y el sentimiento de amor nació con solo beso de tu lado Estoy seguro de que eres tú, el amor de mi vida Haz por existir, feliz, nuevamente ha llegado Y el amor de mi vida Y el amor de mi vida Y el amor de mi vida No quiero pasar hasta dos Estoy seguro de que eres tú, un ángel Tiene que decir lo de hoy que ha andado Para atrás por existir Una esperanza de ser feliz Nuevo momento llegado Y el sentimiento de amor nació De un solo beso de tus labios Con unos ojos tan hermosos Los que yo me enamoré Me estoy volviendo loco loco Ya quiero volverlos a ver Es tu canta tan bonita Como un inmenso amanecer Eres tan bonita mi chiquita Eres la roña de mi ser Es tu canta tan bonita Es tu canta tan bonita cuando estás conmigo Es tu canta tan bonita Es tu canta tan bonita Es tu canta tan bonita Es tu canta Es tu canta tan bonita Es tu canta tan bonita Mi hermoso tesoro Sin tu amor me muero Sin tu amor me muero Sin tu amor me muero Mi gente bonita que gustaba saludarlos Una noche más acá por Villa de Reyes Salmón y Potosí bonito aquí en El Mirador En especial con mucho cariño Con motivo muy grande Un motivo muy bonito hermano 15 años 15 primaveras de la hermosa Suleima Estamos festejando su décimo quinto aniversario Familia Salazar Acosta Mi gracias por habernos invitado Para estar presentes en esta noche Es un honor Es un placer de verdad estar compartiendo Aquí en el escenario con sus hermanos Los muchachos de Poder Chicano Pues nos toca turno Dice Suleima que quiere bailar mapango Un tragamoscas en repertorio A disfrutar bonito Aquí en El Mirador Villa de Reyes Salmón y Potosí Comparito Oscar Oscar El Mirador A disfrutar El Mirador Música 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 De a mí, pero a mí me parece este mundo vacío Y en el hastío por Dios que me muero por volverte a ver Busca la lucha en el sur, pero yo ya no había que hoy En ninguna parte Y solo en vez de dar y navego en las zonas Que vienen y van Las noches frías, estos tristes días Me han hecho como arde Y se me hace tarde mis ojos que enclaman Volverte a mirar Y ahora me diré que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar De caer a la visión Quién sale a mí, pero a mí me parece este mundo vacío Y en el hastío por Dios que me muero por volverte a ver ¡A mí, compañero! ¡A mí, compañero! ¡Con cariño, complaciendo! En esta noche De los temas de grabación de Río Para toda la gente Bonita saludos a los originales Infieles huapangueros ¡Primito! Un saludo para todos ellos A los infieles huapangueros originales Hermano, ¿qué más tenemos por ahí, compadre? Pónganlo otra vez, por favor, primo Unos cerritos al hipotosí bonito, mi compadre Infieles bapanqueros originales Oscar Odexión El arroz para una mujer Para amanecer contigo Y cuidado así sorprendí a los vecinos Mi mujer, tu marido Huyo durmiendo con los enemigos Dos sueños que jamás hemos vivido Con cosas y en un tránsito capricho Porque son como subvistas Huelvo de nuestro querido El arroz para una mujer reina Y solo ganarme El secreto permanecer con tu marido Y aseguro que esos brazos no valen Que siguen somos infieles Y eres por un gran querer Así que darte a la despacio y solo amame Y si nos pega la noche Yo me invitaré Una excusa bien grabada Ella me logré Ella me logré Y tu de otra bendita Alirio de aquel Nunca que la ropa Alta bien Que el amanecer contigo Y te da la voz Y tira los ojos bellos y aloje Y a los vecinos mi mujer Hoy en el marido Que no es perdón de nuestro Dios, Señor, si no tenemos un milímetro Que no es la fiela, me ganó por tu nación, tú y yo somos distintos Que no es la fiela, me ganó por tu nación, tú y yo somos distintos Que no es la fiela, me ganó por tu nación, tú y yo somos distintos Que no es la fiela, me ganó por tu nación, tú y yo somos distintos Que no es la fiela, me ganó por tu nación, tú y yo somos distintos Que no es el milímetro, que no es la fiela, me ganó por tu nación, tú y yo somos manos Es lindo No me interesa ni saber A lo que viene Así que un día Me dejo de interesar Ya que he venido le diré Dos o tres cosas Que de pie en la herneda Un día mi amor Una vez yo la miré Maravillosa en ese día En donde vende El adiós Se me dejó a que otra vez En donde vende cariño Vaya su corazón divino Para usted y Diego hay lugar Te ves en un penare Tanto duro y tanto llorar Te golpe usted Dejar a una puerta Un botellín a cerrar 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 No me interesa ni saber A lo que viene Así que un día Me dejo de interesar Ya que he venido le diré Dos o tres cosas Que de pie en la herneda Un día mi amor Una vez yo la miré Maravillosa en ese día En donde vende El adiós Se me dejó a que otra vez De cariño Allá fue por donde vino Para usted y Diego hay lugar Muy difícil Estar y dando Gritando Llorar Si en donde vende Una puerta Voy a cerrar Música 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 Los de la esquina de Anca del Chavo Vivo, seguro Otra raza de la parada Del sabidurismo Que siempre nos acompaña en esta noche para ustedes Candiguero, saludo Y esta raza de la presa Vivo, seguro que sí A la Nueva Orión Y a los rangel de Villa de Reyes ¡Échale! A la gente bonita de Cerritos A los infieles campanqueros originales ¡Olla! 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 Música A Suleyma hermosa mil felicidades A la quinceañera A miña Salazarra Costa A para las hermosas gemelas que tenemos aquí enfrente Y esta patita de traición sale para ustedes A mis chulas gemelas aquí enfrente Ándale Música 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 No quiero porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerda de los consejos de mi padre que olvidé Corrieron meses enteros, yo he empezado a recordar Creer en espaldas y creer, con que no los puedo olvidar En mi condición me dejaron, que me entregué arbolido Al final solo murieron y mi novia se casó Oscar Ochoa A los timaneros y parranderos de cocorrón Los tirados de la cincuenta y siete muchachos La raza de Bravo y Gravías A los meros mamados de San Lorenzo y los vagos 18 Las razas mentados de la laguna Con dos recetas para los de las minas de acá del chavo Y a los Gutiérrez o cabón que no se agüitan para nada primo Esos vanidosos de la laguna ¡Ánimo! ¡Familia Trujillo Navas! ¡Cien por ciento de los años muchachos! ¡Familia Trujillo Navas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos muchachos! ¡Familia Trujillo Navas! Vámonos A los VTR 18 de la presita del Pedradombre De oro que tiene con Todos los capulines de Rodríguez con nuestro manguito Ahí copa el zorro Ahí copa el zorro con esa roda de coñonero De arriba el rosario En parte del Ije Y mi pecado va a pasar Ese es el primo Los Fijas de Rodríguez Chávez de Rodríguez Ahí mi compadito de los temas al aire De las rolitas en repertorio Ahí viene adiós amigo el primito Ahí viene también la cachetada Está la raza bonita del cerrito Salud con todos y compadre Hermano Hay saludos por ahí hermano Primo la gente por ahí De Guadalajara primo Y se para el pollo Para el borrego Y los gaideros Solobo La raza que va a bailar chula de esta noche Solobo San Juan De San Bartolo De Berro Guanajuato Esa maldita tradición Quien sabe tú chiquitita Seguro que sí primo Camino Barrera Eso Eric Ávila de Zaragoza Sale primo Camila Torres Saludón Y ese corrido de los Pérez Para la familia Costa Primo Lo cantamos enseguida Como no Oscar Lucho De Toro Palomo Seguro que sí El zorro que no se agüita Ánimo El zorro que no se agüita Están bien en esta noche, aquí en El Mirador, bonito la raza, la raza que los visita de Cerritos Primo, saludando muy en especial a la quinceñera con cariño, mil felicidades. A mis bombas, los tirados a pangueros de la cincuenta y siete. ¿A poco no? Y esos tribaneros y parranderos de cocorro. Ay, para la gente le come su ánimo a las amigas guapas. Música Oscar Allá no marito, el ambiente, gozando por ir de grabaciones de río en esta noche, hasta la música en repertorio. Hermano suene la lobita, hermano suene si una lobita del mar por ir disfrutando. Ah, que ambiente el mirador, villas de reyes. Música 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 Camila, Camila, Camila Camila, 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 Cam Disfrutando su fiesta, ella es la reina Suleyma con cariño y felicidades Música Oscar Luchas Horacio con mucha suerte, en un veren suelos llevados En una carpa de hada, le había cantado Oscar Luchas Música Empezó a cambiar su suerte, corazón desesperado Y empeñó sus escrituras, de su ranchiados arados Música Desgustar, no quiero molestar, es necesario decirle algunas cosas Yo sé muy bien que hoy, camina de su lado, igual que ya su daño, ella lo hacía contigo Voy a aconsejarte el modo más amable, pero es indispensable decirle algunas cosas No quiero que me pasen lo que pasó contigo, y que usted te hará cielo, hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleven, se le ganan, que le despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, se le da y es el que me la vuelve loca Más nunca duda de su amor, no es esperarse, ella es paciente lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, y eso la mata Música Voy a comprenderte como yo, ¿quién te podrá amar igual? Música ¿Quién podrá decirle con este dolor y que eres mi piel y yo soy tu madre? Música ¿Quién podrás tener el frío y dejar de comer hasta dentro de la piel? Música Dudo que a ti, más perfecto que yo Música En volante brazo, recibirá aquel dolor que no ha nacido un pedido Música En volante brazo, recibirá aquel dolor que no ha nacido un pedido Música ¿Quién será quien escucha de tus labios? Música Que no te podría oir, que es más morir que estar ahora sin ti, sin ti Música ¿A dónde voy? Tú no estés, tú no pides bien Para amarte nunca supe que había un estrés Quiero olvidar lejos de ti Mi tibán y mi mamera, mi dolor y mi mamera Para que seas feliz ¿Quién será quien escuche de tus labios? Es que no te podía oír, es más morir Estar ahora sin ti, sin ti ¿A dónde voy? Tú no estés Nunca fui inteligente, para amarte nunca supe que había un estrés Quiero olvidar lejos de ti Que te valga la pena, mi dolor y mi condena Para que seas feliz ¡A los Gutiérrez sumamente para ustedes! ¡A los tribaleros y patanderos de Cocorrón! ¡Y esos tirados guapangueros de la 57! ¡Muchachos! ¡Vámonos seguros de esa hacienda de Cocorrón! ¡Ánimo! ¡A los tribaleros y patanderos de Cocorrón! ¡Muchachos! 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 ¡La gente de la propronencia la hacienda de Cocorrón! ¡Muchachos! ¡A dla timeline puedo! ¡Muchachos! ¡and ah ante todo lo え чиぽども! ¡ Assassiniel Andréус! ¡acerte dehalten! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡ Una noticia! Mi compa Raúl, caso Y hasta luego de la familia caso Con todo respeto Esos Gutiérrez, esos tabones Que no se agüitan para nada, hombre A los delicios De Gocorron Mirad A los primos, a los muchachos, a los hermanos del poder chicano Solo sincero, en esta noche Queda el mirador Villa de Reyes San Luis Potosí bonito Los quince años De Suleima, mil felicidades Cerrito, San Luis Potosí bonito La maldita vecindad del Rosario Que anda bailando en su lado, primo Tiene para ustedes Tiene La maldita vecindad del Rosario Música ¡Gracias! 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 Y la primera presentación Mirador, niño de Reyes, San Luis Otro simbolito ¡Felicidades a la que señalos lo dejamos en buenas manos! Poder Chicano ¡Gracias! ¡Gracias!